Bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando en EV, tenemos aquí el Hyundai Kona eléctrico de nueva generación con la batería grande, así que vamos a ponerle a prueba, vamos a ver cuántos kilómetros conseguimos recorrer vamos a conducirlo en diferentes situaciones y os contamos todo en particular tenemos el acabado N-Line, que lo que hace es que añade algunas cosas estéticas que la verdad es que quedan muy muy bien y lo tenemos en este rojo pasión y una cosa que a mí me gusta mucho de los N-Line, cuando probamos el i30 N-Line también lo tenía estos asientos son una maravilla, veremos qué tal con el calor dirección a Burgos, salimos de Madrid, la batería está al 88% y vamos con el iPedal cosa curiosa y de verdad es una cosa que me sorprende, el coche me dice que la autonomía son 339 kilómetros Burgos está a 203 kilómetros, pero es que me dice aquí, el navegador de ruta que voy a llegar en 114 kilómetros, tengo que hacer una parada para cargar del 41 al 80% para llegar a Burgos al 45%, de verdad yo estoy prácticamente seguro que a Burgos seguro, seguro, seguro llegamos sin cargar, esto me está rayando bastante, pero de verdad estoy prácticamente seguro que llegamos sin cargar estamos ahora mismo al 88% y desde que hemos salido hemos recorrido ya 50 kilómetros, de verdad yo creo al navegador le tienen que dar un lavado porque de verdad es que es como hiper, 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 hiper conservador 79 grados fuera, vamos con el aire acondicionado, vamos con el iPedal y vamos con un consumo de 16, es verdad que hemos hecho mucho urbano, pero no me parece para nada un consumo excesivo la posición, vamos muy alto, realmente esto es un sub-sub, comparado con el eliro vas bastante más bajo momento más desfavorable del viaje, estamos a 1400 metros en Somosierra, 21,1 de consumo de verdad que no me parece excesivo y creo que con el eliro se podría haber conseguido un poquito más hemos cambiado el modo de conducción, cuando estábamos en Madrid íbamos en modo eco hemos pasado a modo normal, estoy yendo todo el tiempo con el iPedal y 66% de batería todavía nos queda según el coche 243 kilómetros nos quedan de autonomía, pero es que a destino 147 en este tramo de la carretera, subiendo Somosierra tienes algunos bachecillos la suspensión es bastante dura, muchísima más dura que la del Eniro no sé si será por este acabado el N-Line que lo habrán endurecido un poquito y también bastante más dura que la del V6 que ya dije que era durilla, o sea que se viaja cómodo pero es durilla kilómetro 115, 127 kilómetros, 18,9 estamos en el área de Boceguillas, vamos a comer y en apariencia no hay ningún cargador, un sitio tan grande con un restaurante que no tenga un cargador me parece un error garrafal, pero bueno, a comer que hay hambre ya impresionados con el área de Boceguillas, está aquí mi hermano impresionado, mesa presidencial tenemos aquí el menú de tapas y los judiones muy muy buenos hemos comido de locos y seguimos con el viaje tenemos el coche bien aparcadito, a la sombrita llegamos en Lerma, íbamos a dar la vuelta, íbamos a llegar hasta Burgos, pero bueno, al final hemos abortado es decir, estamos al 36% y llegaríamos a Burgos al 22% acordamos que antes nos decía que si no íbamos a llegar o me hacía hacer una parada ahora ya no nos va a hacer, o sea que vamos a dar la vuelta, ¿por qué? porque nuestro plan es llegar a la banda de duelo y a la banda de duelo con un porcentaje de la batería bajito, probar en condiciones óptimas a ver si alcanzamos esos 100 kilovatios que dice que puede cargar este Hyundai Kona eléctrico comentar, desde que hemos salido del área de Boceguillas, kilómetro 117 hemos ido con el control de crucero adaptativo, girando el volante y todo la verdad es que funcionaba muy muy bien, es decir, hace bastante viento y es verdad que suena un poquillo el viento en el coche, está bien insonorizado pero se escucha ahí un poquillo hemos hecho, llevamos acumulados desde que hemos salido de Madrid 213 kilómetros, una media de 19 no creo que esté mal la verdad es que sobre todo, es que fijaros, no se podrá apreciar en el vídeo pero hemos tenido todo el tiempo viento, viento en contra y hemos subido desde Madrid 600 hasta Somosierra entonces no vamos mal, así que nada es cómodo, tenía yo un poco de miedo por los asientos que al ser negros calor de verano, fuera bastante caluroso pero no, 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 la verdad es que bien y son cómodos, se aguantan bastante tiempo tienen calefacción pero no ventilación y el sistema de calefacción no hace que sea un asiento excesivamente duro o sea que bastante... ¿Cómo se maneja este coche? Bueno, autopista al final se maneja muy similar al Eniro es verdad que vamos bastante más altos pero es verdad que comparado con el V6 que estuvimos probando hace unos días este es el otra vez más pequeñito y es muy muy cómodo, de girar, todo la verdad es que me siento casi como en casa en el V6, tienes que decir, ostras comentar, y esto es una cosa que Kia no lo tiene en el Eniro ni en el V6 que sí que lo tienen ya en el V9 pero que Hyundai, estos sí que lo tienen está sonando el detector de ángulo muerto que es bastante cagón pita pita mucho cuando a veces dices madre mía, está el coche en parla y ahí te pita pitando pero tenemos Android Auto inalámbrico y Apple CarPlay inalámbrico esto está de maravilla pero de maravilla y esto es una cosa que Kia de verdad debéis mejorar el Android Auto inalámbrico es una maravilla porque no tienes que estar con los cables entonces ya los móviles lo permiten Kia es que tenéis que desbloquear una funcionalidad o sea que eso tanto a las facilidades que te da el navegador los de carga creo que le dábamos aquí sí, justo tiene las tres mismas opciones que en Kia en la ruta en la ubicación actual en destino puedes filtrar aquí si queremos los puntos con corriente hiper rápida o sea que vamos a ver qué nos encuentra aquí y vamos a poner de destino el punto de el Ionity de Aranda de Duero ya hemos conseguido poner el Ionity de Aranda de Duero está un poquito pasa Aranda de Duero un poco se llama Milagros creo que es pero decir que me ha costado un poquillo es verdad que al principio me digo quiero ir al Ionity de Aranda de Duero y me decía quieres ir al Mercado de Aranda de Duero a Libertura de Aranda de Duero no, quiero ir al Ionity de Aranda de Duero pero bueno dice que en 46 kilómetros llegamos al 11% yo calculo que llegaremos al 22-23 llegamos unos 230 kilómetros más estos 47 pues bueno en condiciones bastante desfavorables viento, puertas, homosierra con este coche se pueden hacer 300 kilómetros y además lo que digo hemos tenido desnivel subido o sea que los 350 si vas a 115 factibles o sea una autonomía yo diría que muy similar a la de Leniro y según dicen que eso es una cosa que me da mucha rabia de Leniro y que este coche sí que tiene este coche del 10 al 60% sostiene los 100 kilovatios así que veremos aunque el 10 al 80% lo hacen en el mismo tiempo 41 minutos el Leniro y el Unity este llega a los 100 kilovatios y luego baja mientras que el Leniro sostiene más esos 80 veremos al punto de milagros justo al 20% el coche ya nos ha dicho batería baja o sea que vamos a ver que tal cargamos en este punto y Unity es decir está la opción de que precaliente la batería y el teoría del coche lo hace cuando seleccionas un punto de carga como destino llevamos un rato conduciendo y por lo menos aquí icono como en el Leniro o en el V6 de que está precalentando la batería Unity y Aranda de Duero cuatro intentos con Wilde dos intentos con la aplicación de Unity y este conector 1 no funciona probaré con el 2P al final lo hemos conseguido con la aplicación de Kia Charge tampoco nos ha funcionado pero sí que con la tarjeta de Kia Charge nos ha funcionado así que vamos a cargar aquí un poco y seguimos un poco decepcionado por esto pero vamos a ver si la potencia de carga alcanza esos 100 100 pero sí que estamos cargando a 94 kilovatios ahí podemos ver la potencia de carga 94 no son 100 seguramente el cable tenga algunas pérdidas está cargando ya desde el 40% al 78 79 está por ahí la verdad es que me quedo un poquillo frío porque realmente esperaba ver esos 100 y una mejora significativa en tiempo de carga respecto al Leniro y no las tengo todas conmigo 51% salimos siguiente parada Sepúlveda salimos de Sepúlveda 37% 137 kilómetros de autonomía tenemos que volver hasta Madrid en el aeropuerto Garajas 123 kilómetros así que no llegamos seguro aquí ya el coche me dice que desconocido y a mí me costaría pensar que vamos a llegar hemos tenido los problemas de Wired luego también con Kia Charles pero bueno a Kia Charles no lo he querido llamar pero bueno decir de Wired nos han dicho casi una incidencia así que nada la idea será pasar Somosierra y pasado Somosierra buscaremos un punto de carga y a ver si esta vez sí vemos esos 100 kilovatios el coche sí que es decir cuando nos ponemos aquí le podríamos haber dicho oye opciones de ruta y me habría propuesto un punto de carga pero bueno vamos a ir un poco mejor a la aventura yo confío en el Kona hasta ahora los consumos que tenemos tenemos unos consumos de después de la recarguita ya que hemos hecho vamos a movernos a piqui por los menús desde el restablecimiento llevamos 312 kilómetros 18,9 yo os aseguro que esto va a bajar porque tenemos ahora que bajar Somosierra y Ada Gorda en el punto de carga de Repsol de Venturada porque no ha habido manera de cargar guay y me decía que no he estado llamando al servicio técnico fatal el problema porque me decía el chico no es que está digo en el estoy en el punto 8 porque he probado en el 6 y luego en el 8 y me dice no es que cuando se carga el banco bloquea digo el banco no me está bloqueando nada y luego ya de repente le digo al chico oye que te he dicho mal que realmente el que he dicho ha sido el estado en el 6 y él dice y él había mirado el 8 y me dice no pero hoy es que estoy viendo un bloqueo digo hombre claro yo voy aquí 10 minutos y justo que ahora no hay bloqueos vamos que al final que el hombre de Repsol el servicio técnico de Repsol no quería trabajar o sea que nada al final he entrado en Wired y bueno a ver si hay algún problema con mi tarjeta he salido y he entrado en Wired no sé qué a ver si pasa con la aplicación antes me dijeron que tenía un problema de interoperabilidad pero que en sus puntos de carga iba a funcionar nada la aplicación Wired está como caída estamos al 16% y el punto más cercano está 18 un Ionity del Jarama así que estoy bastante enfadado con Wired porque tengo la luz en casa para tener unos buenos precios en Wired y ahora que tiene Ionity pues más aún y no lo estoy aprovechando y hemos llegado al 14% al final estamos en el Jarama Repsol me lo has liado Kia Charge aquí parece uy error problemas de comunicación el carro debería estar apagado ostras que no ha apagado el coche pues nada nos ha dado también problema esto vamos a probar en otro punto de carga porque es que si no ya yo ya no sé qué hacer madre mía nos ha costado al final en este punto en el 4 lo hemos conseguido madre mía lo que ha costado hemos llegado al 14% y están saliendo 31 kW entiendo que le faltarán unos minutillos para alcanzar ese 100 a ver si lo alcanzamos se ha costado Ionity punto negativo es que si el Jarama cierra por las noches no cuentes con este punto madre mía se nos está haciendo un poquito odisea el viaje pequeños problemas muy mal de verdad 26% y el cargador no pasa de 32 kW madre mía no estamos teniendo el mejor viaje salimos del Jarama al 26% porque pagar 50 céntimos por el kW para que cargue a 32 de verdad no lo veo Wired me la has jugado vuelta a entrar bloquear la aplicación las voy a llamar y todo una liada tremenda así que nada nos vamos para casa que con esto llegamos y ya pues ya mañana será otro día a ver como acabamos por ahora llevamos 410 kilómetros consumo medio de 17,8 y ahora como tenemos que hacer kilómetros por aquí en Urbano vamos a ir muy suavecito voy a poner el modo eco no vaya a ser que tengamos problemillas no todo siempre sale bien por desgracia llegamos la verdad es que se ha hecho un poquito duro me da rabia los problemas con Repsol os enseño los consumos ahí lo tenéis al final han sido 470 kilómetros 17,3 pues nada poniendo aquí a cargar el coche la verdad es que esta carga sí que ha ido bien estamos cargando en ferrovial en corriente alterna 017 así que nada espero que os haya gustado este vídeo menos mal que esta carga ha ido bien de maravilla igual es una aplicación que siempre me ha gustado pero de verdad que hoy me ha enfadado muchísimo experiencias con el coche bien al final no tengo nada que que quejarme sí que esperaba ver esos 100 kilovatios hemos visto los 94 y ha bajado rápido de hecho la curva de carga teoria que teníamos visto de este Kona no se ha parecido nada a la que hemos tenido real y es verdad que por ejemplo con el Eniro la curva teórica siempre la hemos seguido decir 17 es un consumo elevado puede que sí pero también llevamos unas llantas bastante grandes yo creo que quizá con una llanta más pequeña la habríamos bajado un kilovatio o una hora más a los 100 pero bueno no os aburro más suscribiros daros al like estamos creciendo y la verdad es que cada comentario cada cosa nos ayuda así que habrá más contenido de este Hyundai la Icona y de otros muchos futuros coches y de muchísimas más cosas